La meditación de hoy del libro, a fin de conocerle, lleva por título Bajo el amparo de Dios. El texto con el que se inicia dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Salmo 121, versículos 4 al 7. La autora de la matutina, el enajé de White, a fin de conocerle, dice, con fecha del 16 de julio de 1897. Me desperté esta mañana a las 3 y elevé mi corazón en oración y agradecimiento a Dios por su cuidado protector sobre el hogar. Oro al Señor, oro al Señor que nos tome a todos bajo su protección hoy y haga brillar su rostro sobre nosotros. Oro humildemente que honre nuestra humilde morada con su presencia permanente en nuestro hogar. Que cada individuo de la familia experimente el poder de Dios que convierte cada día el corazón y el carácter. La religión de Cristo en el corazón es el manantial de la vida. Es el agua de vida que Cristo dará a toda alma sedienta que se la pida. Hay muchos que ahuyentan realmente la religión lejos del templo del alma y su fe no está en Jesucristo. El huésped celestial debiera ser invitado para ocupar el trono del alma, para dominar cada impulso de la mente y para colocar aún los pensamientos en sujeción a Cristo. Unos días después, justo diez días, el 26 de julio de 1897, la autora dijo, escribió, Después de buscar al Señor en oración, doy gracias a mi Padre Celestial por sus bendiciones. Voy a mi Padre Celestial como un niño necesitado va a su Padre Terrenal. Sabemos que Dios debe estar interesado en nosotros, así como el Padre Terrenal se interesa en su hijo, pero en un sentido mucho mayor. Me coloco como su hija y con fe sencilla le pido los pequeños favores así como le pediría los dones mayores, creyendo que el Señor escucha la sencilla y contrita oración. Continúo diciendo en mi oración, me ama, quiere mi amor y quiere que yo sea feliz. Entonces lee el texto, no quitará el bien a los que andan en integridad, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Salmo 84, versículos 11 y 12. Cualquier momento, es un buen momento para orar al Señor. Si tienes insomnio, ora al Señor. Si no puedes dormir, pídele que te ayude. A veces pensamos que solo le podemos pedir cosas grandes, pídele hasta lo más pequeño, los detalles, lo que estés haciendo. Haz de esto una forma de estar en constante comunión con el Padre y con Jesús.